Podemos estar contentos con los puntos que tenemos hasta ahora. Han sido algunos partidos muy difíciles, muy igualados de las dos partes, pero al final siempre o muchas veces hemos sido capaz de dar un camino para ganar los partidos. Además, en el inicio de la temporada, todos sabemos que siempre nos cuesta un poco entrar en una temporada. No puedes jugar a partir de primera jornada. Esto no existe. Además, si tienes una entrada nueva, tenía una muy buena relación en 2014 y la verdad es que como hasta ahora, esta temporada, no he hecho ningún partido con él, no lo puedes decir exactamente. No estaba en muchas charlas de partidos y todo esto. Entonces, es un poco difícil decir que hay diferencias, pero nuestra relación todavía está muy bien. Esto creo que ya puede ser. No, no, no. Sabía que estoy muy feliz en Madrid. Entonces, pues ya que sabía que un día nos volvemos a ver en Madrid. Entonces, no tenía que hacerlo. No, creo que hasta ahora muy bien. La verdad es que no podía entrar con él ni una vez hasta ahora. Entonces, es un poco también un poco difícil decirlo. Esto va a ser más fácil. Para decir algo en algunos, pero lo que he visto hasta ahora en los partidos es bueno, es muy bien. Creo que nos ha ayudado hasta ahora ya con su energía. Esto parece de fuera. Pero como he dicho, creo que puedo decir más en algunas semanas cuando también he jugado con él, he entrenado con él. No, está bien. Y creo que no tenemos que decir o hablar de que hemos demostrado también porque también última temporada. Entonces, no es de hace tiempo que jugamos bien. Entonces, y también hay diferencias entre la edad de Kase, yo y Luka. Kase tiene 29, yo tengo 31 y Luka 36. Entonces, también hay diferencias de esto para decir los 3, ¿sabes? Por ejemplo, entre Kase y Luka son 7 años. Entonces, no es la misma edad de todos. Y no, creo que si hablamos de cada uno, estamos todavía, bueno, no sé, no es capaz de jugar a nivel. Yo recuerdo una cosa que me ha dicho Sisu hace, no sé, hace dos años cuando tenía 29 y ya hemos ganado, no sé, tres Champions juntos. Y me ha dicho que lo mejor que viene de su experiencia de jugador, él ha dicho que su mejor tiempo ha sido a partir de 30, 31. Y bueno, vamos a ver que va a ser así conmigo también, pero creo que con 3 de 1 había jugado muy bien la culpa. No, 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 nada. Claro que hemos hablado, no sé, en el momento cuando se ha ido y hemos tenido una charla muy buena, pero después ya no, pero creo que también, como le conozco, también es que quería, no sé, desconectar un poco, que tiene la misma vista que yo creo que estamos aprovechando, disfrutando su tiempo con familia de momento y, bueno, un día nos vamos a volver a hablar seguro porque siempre teníamos buena relación. Bueno, también, no sé, durante Andrés Vane yo he dicho que, claro que me gustaría ser un jugador como él viene, pero si al final no, todavía tenemos buen equipo y no sé, a ver qué pasa en el futuro. Esto es difícil para mí decirlo, porque al final no soy yo que decide al final, pero bueno, de su calidad ha cambiado nada, creo. Entonces, todavía es un buen jugador y que lo que sabemos que también a Madrid le quería fichar, pero al final no, no, no consiguió y bueno, todo esto sigue. También, también sin Mbappé aquí. Entonces, que estamos bien y lo que pasa en el futuro, bueno, no ha cambiado mi opinión. Que, claro, que los mejores jugadores tienen que estar aquí en Madrid y y seguro es uno de ellos. La idea fue, o no, o ese pensamiento ha empezado un poco durante la pandemia, porque, bueno, yo estaba buscando algo que, que pueda hacer los, todos los niños del mundo que, que no podían ir a jugar a la escuela, porque tienen que dejar todo para dar un poco de, no sé, felicidad a ellos y, y pensaba que, bueno, es, es más, más fácil hacer algo digital, ¿sabes? Porque, porque tienen muchas horas en casa y todo esto y, y al final, claro, como los redes sociales son muy, no sé, todos son muy activos ahí y pensaba que, bueno, vamos, voy a hacer un, un ejercicio cada día que, que pueden tratar de hacerlo y, bueno, y cuántas personas han, han intentado hacer esto en todo el mundo, cuántos videos he visto, esto ha sido. ¿Sabes cuántas? Porque fue un montón, compartías un montón en Instagram. Eso es, eso es, bueno, ha sido, como yo he hecho, más o menos cada día un ejercicio para dos semanas, que, que en total han sido, no sé, más que, que un mil videos que, que, que han entrado. No he visto todo, pero, pero ha sido increíble. Y, 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 y de esto, de esto, de esto, bueno, esto ha sido esa básica de mi pensamiento un poco de, bueno, qué, qué más puedo hacer con, con esto, eh, porque con algo digital no puedes, no sé, encontrar muchos, muchas personas en todo el mundo. Y, 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 y que no te ayudan en partidos o mejor. Esto ha sido más para disfrutar, pero ahora es un poco más profesional y yo de verdad creo que si lo haces bien y entrenas, te hace mejor jugador. Bueno, lo bueno es que luego no tengo que entrenar poco porque ya estoy entrenador de muchos en todo el mundo. Esto es algo que también disfruto porque creo que puedo ayudar a muchos con mi experiencia, con las cosas como yo las veo y además en los ejercicios que estoy demostrando ahí, no es que alguien me da las imágenes y yo lo hago, no, no, es que yo voy a ver muchos partidos mías de últimos años y voy a buscar cosas que para mí son los más importantes y después, no sé, vamos a grabar estos, voy a explicar estos, voy a demostrar todos los ejercicios para que de verdad son mías y yo creo en esto para que se mejoren, pero bueno, todavía no es mi idea ser entrenador profesional, más, no sé, siempre he dicho, es más algo para los niños, para, no sé, para no, para por lo menos ayudar a alguien, porque ser entrenador profesional, siempre he dicho que no me gusta viajar tanto, no me gusta estar en los hoteles todo el tiempo, pero algo así que donde yo puedo elegir, bueno, este día hago esto, este día hago esto y además puedo ayudar mucho, mucho, mucho más personas en todo el mundo, creo que, estoy entrenador con la aplicación, correr mucho con balón, no es mejor, pero claro, hay situaciones que lo necesitas y en este capítulo de tu hablas, es una cosa de, no sé, de tener el balón cerca de tu pie siempre, para tener el control siempre y al lado de esto tener, intentar tener cabeza arriba y para esto, claro, necesitas mucho entrenamiento para, para estar, no sé, capaz de hacer esto, de estar con control en los pies y tener cabeza arriba y esto, pero sí, hay, claro, hay, claro, hay algunos jugadores que tienen, no sé, cosas que siempre hacen y que funcionan y la mía es, seguro no es que regatear contra cuatro jugadores, pero tener, tener una idea, sabes, antes que, que llegue al rival, para que no, tener, tengo que hacer, no sé, un uno contra uno de velocidad, porque no es mi juego, pero para, para, para antes que llegue al balón, leer el rival y creo que esto es, es, es importante, a dónde se mueve, para que yo me pueda ir al otro lado y, y creo que esto, bueno, tener esto es más importante para mí, por ejemplo, porque, porque tengo que leer bien, tengo que controlar bien el balón, para que no, tengo que ser más rápido de los pies que el otro, pero con la cabeza, sí, la verdad es que es un poco especial, no, no he visto otro jugador, que se limpia sus botas cada día y preparan así, pero sí, yo con mis botas es un poco especial, de verdad, porque, porque yo creo que son las cosas más importantes para mí en el campo, los botas, y yo, para mí, creo que más que para otros jugadores, es que solo me, no sé, me siento cómodo con esas botas, no sé por qué, creo que al final es el material y el color, que normalmente los botas de hoy siempre cambian, no sé, cada uno o dos meses cambian el color, o cambian material o algo, y para muchos jugadores no hay problemas con esto, que le das un, no sé, botas nuevas y juegan día siguiente y, bueno, yo soy un poco diferente, que me tengo que sentir muy, muy cómodo y esto, cuando, no sé, que hace siete años o ocho años, empecé con esas botas y he dicho, bueno, son perfectas para mí, son blancos, me gusta blancos, el material es perfecto, y no, yo no quiero otras, y porque ahí ha empezado a, bueno, estos verdes, rojos, esos colores de botas no son mis favoritos, y entonces he dicho, bueno, quiero estos, y gracias a Adidas me lo hacen todo el día, me siento muy cómodo, y la verdad es que cuido mucho a los botas, los preparo antes de los entrenamientos, los limpio los momentos para que estén bien el día siguiente, y todas esas cosas son un poco diferentes, no he visto de otros jugadores así. ¡Gracias! 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 Gracias.